1 6 6 8 9 10 8 9 10 11 10 11 11 12 12 12 12 No, no, no. y se trata de la rueda ¿Se veía viejita la parrita? ¿Se veía vieja 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 la parrita? ¿Se ve vieja la parrita? ¿Se veía 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 vieja la parrita? ¿Ok? Gracias por ver el video Gracias por ver el video